En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Señor Estrella, la carta de renuncia fue aprobada por el Consejo de Cineastos de Cephims. Desde hoy se encontraba vinculado a cualquier cargo, autoridad o responsabilidad de parte de la productora, agradeceremos su participación en estos siete años. Por otro lado, podemos probablemente que cualquier producción y guión realizado ante la fecha de renuncia sea entregado a la productora como solicita el contrato. Aguardamos retorno. Señor Estrella, la carta de renuncia fue aprobada por el Consejo de Cineastos de Cineastos de Cineastos de Cineastos de Cineastos. Interior, habitación Priscila Díaz. Priscila está sentada frente a un escritorio. Tiene un vestido rojo. Agarra un cigarrillo y lo prende. Entra a leer un correo. Señor Estrella, la carta de renuncia fue aprobada por el Consejo de Cineastos de Cineastos. Priscila. 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 Hay bajo el sol un momento para todo, ¿o no? No es suficiente cuando arrancan una parte tuya pretendiendo que vayas a volverte mejor. Yo busco ser mejor. ¿Pero para qué? ¿Para quién? Yo puedo. Yo puedo. Anda y cumplí tus sueños. Son tuyos, ¿verdad? ¿O te llenaron la cabeza de fantasía? No, 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 no. Sí son tuyos. Pasa que estás cansada porque no te dejan cerrar los ojos. Acordate de mí. De nada sirve soñar si no mueves un dedo. Dale, estúpida. Levantate. Anda y perseguí tus sueños. Priscila. 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 Vamos, estrés. Vos podés. ¿Quién da vida al hombre? La palabra. ¿Y quién da color? El mundo. ¿Y dolor? Yo 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 Yo